El día 1 de octubre del 2020 se entregó al Congreso el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2020-2040. En dicho documento, en el eje 4, se detalla cómo será la red de transporte hacia el año 2040. Ahora hablaremos detalladamente del sistema cablebus y las seis líneas propuestas con horizonte para dicho año. ¡Comenzamos! Se incluyen en el plan las líneas 1 y 2 del Mexicable, sistema perteneciente al Estado de México, solo como dato adicional. Línea 1. Se mantiene sin modificaciones. Línea 2. Se mantiene sin modificaciones. Se mencionaba que la línea 3 sería en la Alcaldía Tlalpan, aunque no está determinado si será la tercera línea del sistema, ya que en dicha alcaldía existirán dos. Comenzará en Ciudad Universitaria, transbordando con la línea 3 del Metro. Correrá hacia el sur, llegando al Deportivo Harp Elú, donde habría una estación. Continúa usando de apoyo la Avenida de Limán, llegando a la zona de Perisur y Cuicuilco, donde transbordará con la línea 10 del Metro, las líneas 1 del Metrobús y la línea propuesta de cuatro caminos a Alameda Oriente. Se incorpora a Avenida Insurgente Sur y tendríamos una de las estaciones para marcar la desviación hacia el poniente, esto en fuentes brotantes. Continúa dirección poniente hasta llegar a otro punto de estación. Esto sería aproximadamente en Héroes de Padierna, cerca del Deportivo General Rodolfo Sánchez Taboada. Dicha estación será punto de conexión con dos antenas propuestas, hacia el norponiente en Pedregal de San Nicolás y al suroriente en Rincón del Mirador. La troncal terminaría en Bosques del Pedregal. Se mencionaba que la línea 4 sería en la Alcaldía Álvaro Obregón, correría cerca de la Avenida Tamaulipas. Dicha línea saldría de la estación Valentín Campa, ampliación de la línea 12 del Metro y de la propuesta de la línea del Metro de este mismo plan, que irá a Estadio Nesa 86. Haría su paso cerca del Parque La Mexicana y terminaría en San Mateo Tlaltenango. Se creará una nueva línea de cablebus en la Alcaldía Coajimalpa, que saldría de la estación Santa Fe del Tren Interurbano México-Toluca, transbordando con el mismo, así como la línea propuesta del Metrobús de Tacubaya a Contadero Santa Fe. Correría a dirección surponiente y llegaría hasta San Pablo Chimalpan. Se creará una nueva línea de cablebus en la Alcaldía Álvaro Obregón y Madgalena Contreras, que saldría de la estación Mixcoac, transbordando con las líneas 7 y 12 del Metro y la línea 8 del Metrobús. Avanza con dirección surponiente, llegando primeramente a Torres de Potrero, donde habrá una estación. Será punto clave de conexión con una antena y a su vez ésta tendrá una antena secundaria. Aún se desconoce cómo funcionará este sistema, si será independiente o será una sola línea. Avanza con dirección poniente, llegando a la colonia Lomas de la Era, donde se espera que haya una estación. Y la última estación estará en la zona de San Bartolo a Meyalco. La antena principal avanza al sur, a la zona de Atacaxco, punto clave para la antena secundaria, donde habría una estación. Después llegará a la zona de Barrio San Francisco, donde también tendrá una estación. Por último, llegará a la colonia La Madgalena, donde terminará la antena principal. La antena secundaria empieza en Atacaxco y continúa a la colonia San Bernabé o Cotepec, donde se espera que haya una estación. Por último, llegará a la colonia Tierra Unida, finalizando su recorrido. Se creará una nueva línea de cablebus en la alcaldía Tlalpan, que saldría de la estación Estadio Azteca de Tren Ligero Línea 1, transbordando con la misma. Se dirige en dirección sur poniente, poco después se espera que haya una estación entre La Joya y El Caminero, para transbordar con la línea 1 del metrobús. Unos metros adelante, llegaría a la colonia Pedregal de las Águilas, donde se espera que haya una estación, que sería el punto clave para la antena secundaria. El ramal principal avanza hasta llegar a la colonia Cumbres de Tepetongo, donde terminaría la troncal. La antena secundaria saldría a dirección suroriente, hasta llegar a la colonia San Andrés Totoltepec, finalizando su recorrido. Se creará una nueva línea de cablebus en la alcaldía Xochimilco, que saldría de la estación Francisco Goitia, transbordando con la línea 1 del tren ligero y con la ampliación del metro línea 4. Se dirige en dirección al sur, llegando a la colonia Santiago Tepalcatlalpan, donde habría una estación, punto clave para la antena secundaria. La troncal terminaría su recorrido en la colonia Guadalupe y la antena secundaria llegaría hasta la colonia San Lucas, Xochimanca. Con esto finalizamos la segunda parte del mapa general del transporte, con horizonte al año 2040. Te invito a ver la tercera parte, la cual hablaremos de las líneas del metrobús proyectadas para dicho año. Y conmigo será hasta el próximo video. Chau.